sean bienvenidos a una de las parroquias más populosas y calientes en el oeste de la capital de venezuela hoy me encuentro en catia un lugar con más de 400 mil habitantes aquí se encuentran algunas de las barreadas más populosas y riesgosas del país un lugar lleno de comercios de todo tipo y vendedores ambulantes que salen cada mañana a ganarse la vida sin duda aquí se consigue todo lo que puedas imaginar hoy trataremos de entrar a este lugar que según está custodiado y controlado por grupos de la zona catia es tan importante incluso manejan su propia moneda llamada el dólar catia algunos afirman que en este lugar se hicieron las primeras transacciones en dólares que dieron origen a la normalización del dólar de facto en venezuela hoy vamos a caminar por sus calles para conocer cómo es la vida en este lugar tan concurrido de caracas al final del día y si todo marcha bien comprobaremos cuánto progreso ha llegado a la zona y qué tan seguro es caminar por sus calles amigos prepárense para adentrarnos a la famosa parroquia catia en venezuela me encuentro recorriendo uno de las parroquias más concurridas y populosas de caracas estamos hablando de la parroquia catia aquí en pleno centro de caracas unos lugares más populoso pero también más peligrosos así que hoy vamos a hacer un recorrido para ver que nos encontramos en este lugar tan concurrido por miles de personas y que conozca un poquito de esta otra realidad este sector lo llaman el boulevard de catia y como pueden ver es uno de los lugares más concurridos que he visto desde que recorriendo prácticamente no se ve nadie con ningún tipo de teléfono en la mano y eso sí me parecía raro porque en otras partes de venezuela ya la gente anda con teléfono pero bueno aquí sí que no es que claro estamos en pleno centro de catia que es una de las parroquias más grandes de oraca uno de los barrios más grandes pero también uno de los más inseguros está claro todo el mundo te observa se nota cuando uno es extraño en un lugar la gente se da cuenta y conoce quienes quieren caso esto hace más difícil poder mostrarles las realidades y en este vídeo estaré tratando de una forma quizás más incógnita sin poder dialogar tanto con la gente para no tener que llamar mucho la atención la verdad no quieres poner mi cámara aquí pero bueno quiero ver cómo se desenvuelve la vida cotidiana hasta los lugares más populosos de venezuela está claro la dinámica es igual o similar en todas partes en venezuela desde el sur hasta el norte de extremo a extremo en el país son similitudes son palpables pueden ver katia está ubicada al oeste de la ciudad de caracas y es un lugar lleno de historia y significado su nombre proviene de una antigua etnia indígena que habitaba en este territorio los años 1500 aproximadamente el cual el cacique de nombre katia dio origen al nombre en la actualidad de esta localidad nos adentramos al bullicioso boulevard y podemos ver cantidad de gente congregándose para hacer cualquier tipo de actividad comercial además aquí abundan los famosos compradores de dólares un emprendimiento que se ha adueñado de las calles en venezuela aunque la práctica no está legalizada pues abundan por todas partes se escuchan por todo recorrido personas que cambian dólares los cambiadores y hay algo un dato muy curioso es que según estaba leyendo hace poco que aquí en este sector de katia fue donde comenzó a hacerse las primeras transacciones comerciales en dólares eso para el año 2020 a raíz de la pandemia algunos comerciantes de este sector comenzaron a utilizar la divisa del dólar como intercambio entre conocidos primero y luego se fue extendiendo esto a raíz de la pandemia los bancos no podían abrir y la gente se vio obligada a hacer transacciones comerciales de una u otra forma de ahí se generó lo que llamaban el dólar katia una moneda que funcionaba solo en esta parroquia claro estamos hablando que katia es una de las parroquias más grandes de caracas a raíz de que estaba funcionando todo el comercio en divisas empezó a correr la voz y a extenderse entre los comerciantes de otras partes de caracas y alrededor del país hasta lo que se conoce ya como la dolarización de facto en el país pero qué curioso que haya comenzado el dólar en este sector tan popular de caracas ahí podemos tomar en cuenta la importancia de lo que implica los sectores populares en el país tomando ejemplo de este barrio tan populoso se llegó a la utilización prácticamente en todo el país del uso del dólar y eso a su vez conllevó a la proliferación del comercio informal en todas partes fue una forma de escape el venezolano necesitaba proteger sus ahorros y se refugió en la moneda del dólar la verdad se puede ver ya la gente utilizando el dólar de una manera tan común que en cualquier esquina en cualquier lado incluso hasta en el medio de transporte público se ve la gente ya usando el dólar como si fuese la moneda de uso cotidiano en venezuela la verdad yo he estado conversando con algunos comerciantes y todos coinciden con que si desde la implementación del dólar las mejoras económicas son evidentes sí claro no es que se van a hacer rico de la noche a la mañana pero si han logrado superar esa brecha de pobreza que años atrás era prácticamente imposible superar avanzamos y nos damos cuenta de la grandeza de este lugar de cual años atrás era conocido como la avenida españa fue construido por el metro de caracas como un aporte a los habitantes de la zona duda se puede ver en este recorrido las mejoras en materia de seguridad que este último año se han implementado en este lugar aunque siempre será necesario mantener la precaución últimos informes indican que la seguridad en venezuela ha mejorado un 60 por ciento en comparación con años anteriores como pueden ver cantidad de venezolanos se ven vendiendo de todos se ven más relajados se ven felices y eso demuestra que hay algún cambio en esta población incluso en los sectores más populares también se ve el cambio que creen ustedes que necesitaría venezuela para mejorar su situación económica y social déjamelo en los comentarios aquí se realizan algunas jornadas para las personas de la tercera edad y es algo interesante porque en muchas partes de venezuela este tipo de jornadas para los mayores se están realizando y es algo positivo en la verdad es interesante notar que no se ve tanta gente con teléfonos móviles o celulares en las manos en este lugar quizás sea un indicador de que hay que andar con mucha precaución algo que me tranquiliza es ver muchas familias y niños transitando con total normalidad por la zona seguimos recorriendo y estamos ahora en el sector de pérez bonaldes cientos de personas niños y adultos esperando quizás pasar la tarde quién sabe otros buscando cómo ganarse la vida catia nos muestra una cara diferente que no me esperaba pero con un factor en común la resiliencia de los venezolanos quienes salen a trabajar cada día para mejorar su país a pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentan a diario los habitantes de venezuela y especialmente aquí en katia nos han enseñado una enorme lección de la importancia y la determinación inquebrantable que tienen miles de venezolanos cada día que luchan por quedarse en su país bueno mi gente me senté aquí para poder hablar con ustedes y contarles mi experiencia acerca de este lugar estoy en pleno bulevar todavía y mi experiencia acerca de caminar por todo lo que es el bulevar de katia y recorrer este lugar viendo cómo es la gente y cómo se desenvuelve la vida cotidiana de este lugar además me di cuenta es un lugar que transcurre en la vida normal como en cualquier otro lado les muestro esto para que vean ustedes un poco de las diferentes realidades que se viven en venezuela para mí ha sido una experiencia de verdad y poder descubrir que el venezolano está saliendo adelante en todas partes por igual que está incrementando lo que es el comercio en las calles que cada vez hay más gente con posibilidades de comprar eso me hace a mí pensar que hay un factor de la economía que sí que está un poco mejorando si se quiere y hasta ahora afortunadamente cuando he recorrido unos cuantos metros en estos lugares les puedo decir que no he visto nada peligroso si gente se ve mucha gente extraña que lo vea uno pero no ha pasado nada afortunadamente venezuela es muy bonita tiene muchos contrastes pero si hay lugares que todavía se mantienen con un perfil que es delicado andar y pues eso es sencillo eso es lo que quería comentarles para que usted tenga en claro de las diferentes realidades y como le muestro los lugares buenos los lugares bonitos también hay otras realidades que son diferentes esta parroquia sin duda nos ha enseñado una enorme y rica lección es que la historia y el espíritu indomable es un testimonio vivo del poder del pueblo venezolano y a pesar de las dificultades la comunidad se ha mantenido unida trabajando incansablemente para construir un futuro para sí mismos y para nuestro amado país a medida que avanzamos en este recorrido sin duda una de las cosas más llamativas es que en venezuela cada rincón y cada plaza en sus calles se pueden ver esos rostros llenos de esperanza y katia no es la excepción siempre hay espacios para el crecimiento y la superación y la transformación positiva en este país la parroquia katia en caracas nos deja una sensación de admiración por aquellos que contra viento y marea continúan luchando por un futuro mejor testimonio vivo de la resiliencia y la determinación del pueblo venezolano que nos muestra a través del amor con la tierra y la unidad que es posible superar cualquier obstáculo ojalá este recorrido haya servido para mostrarles y apreciar la fuerza y la tenacidad de aquellos que nunca se rinden que seamos testigos del surgimiento de este lugar como un símbolo de esperanza y progreso para el pueblo venezolano bueno mi gente yo espero que les haya gustado este recorrido bastante adrenalina es un lugar bastante complicado para grabar están demasiado pendiente no pude realizar entrevistas porque la verdad es difícil conversar con alguien acá pero yo espero que les haya gustado este vídeo y que conozcan otra realidad de venezuela los lugares más difíciles de acceder con una cámara no olviden me pueden seguir en un botoncito rojo que está allá abajo y es totalmente gratis además si regalas un like y compartes este vídeo me estás ayudando muchísimo a que más personas lo puedan ver decirle mi gente que se cuide mucho y nos vemos hasta una próxima oportunidad con ese mucho adiós a mi país no lo abandono en una gran nación vaya ya está conmigo esta canción de los años 60 ya les gracias a dios porque cada minuto ganado es una batalla